Bienvenidos a todos cliperos a JTC. Hoy vamos a hacer un vídeo express y va a ser nada más y nada menos sobre la Xiaomi Mi Band 5, que ya está disponible en Gearbest, y de la que os vamos a dejar un enlace justo aquí en la caja de comentarios. Pero antes de nada te contamos los detalles y novedades de la nueva Xiaomi Mi Band 5, la última pulsera de actividad de Xiaomi que llega un año más para repetir el brutal éxito de los modelos anteriores por su calidad-precio. Es cierto que los relojes inteligentes le han comido un poco la tostada a las pulseras de actividad clásicas, principalmente porque por un poquito más tenemos muchas más funciones. Sin embargo, y como sabéis todos, más no es siempre mejor. Que se lo digan a Xiaomi que estos años ha conseguido colocar decenas de millones de pulseras Mi Band. La clave es el precio ajustado y de esto los chinos saben bastante. Vamos con un análisis de la Xiaomi Mi Band 5, todas sus novedades y las mejoras respecto a la 4. Opiniones y bastante más. ¿Merece la pena el cambio? A simple vista quizá te resulte familiar, porque de hecho para mí no tienen intención de cambiar la esencia de Mi Band o Mi Smart Band, como se llama también, que se ha mantenido intacta prácticamente desde su origen. Aún así, a nivel de diseño sí hay uno importante y es que ahora no habrá que sacar el núcleo de la Mi Band 5 para cargarla. Esta ha sido siempre una de las quejas recurrentes de los usuarios, ya que al núcleo siempre había que sacarlo de la pulsera para conectarlo al cargador. A partir de ahora no es necesario. La Xiaomi Mi Band 5 tiene un cargador magnético que conectamos directamente a la parte inferior justo debajo del sensor de pulso. Una opción mucho más limpia que antes en nuestra opinión y que evitará que las correas se vayan dando de sí antes de tiempo. Por cierto, esta vez tendremos cuatro colores de correas o pulseras al inicio. Negro, amarillo, verde y rojo. Al igual que ha ido ocurriendo con los modelos anteriores de la Mi Band 5, vuelve a aumentar el tamaño de la pantalla frontal, reduciendo poquito a poco los pequeños marcos que tenemos. En la 4 la pantalla creció hasta 0,92 pulgadas y en esta Xiaomi Mi Band 5 la pantalla sube hasta 1,2 pulgadas en un panel AMOLED. Es cierto que sigue siendo un espacio reducido y que las cosas que podemos ver y hacer desde la pulsera son limitadas. Siempre se agradece esta mejora, pero para nosotros sigue siendo un pelín pequeña. Esta subida de todos modos supone ver un 20% más de contenido en el mismo espacio. Su resolución es de 126 x 294 píxeles. Si nunca has usado la Mi Band, quizás te preguntes qué puedes hacer. Desde monitorizar tu actividad diaria y nocturna hasta controlar la música del móvil, registrar entrenamientos y mucho más. Registra la actividad diaria. La Mi Band cuenta los pasos, la distancia, las calorías quemadas durante el día a día. Del mismo modo, también registra el pulso mediante el sensor para llevar un historial de nuestra frecuencia cardíaca. Puedes ver también tus notificaciones del móvil y es que al estar conectada por Bluetooth recibirás y verás a la pantalla cualquier notificación de smartphone, WhatsApp, llamadas, e-mails y etc. También puedes controlar la música que tienes en el móvil, puede hacer de control remoto de la cámara del móvil, que es una novedad de la Mi Band 5. Tiene funciones como programas de alarma, cronómetros, tiempo, previsión meteorológica, buscar el teléfono, que esto es muy útil para la gente que se os va perdiendo el teléfono como a mí y que con un botoncito le dais, empieza a sonar y a vibrar y lo encontraréis fácilmente. Control del ciclo menstrual. Esta función es novedad, ahora las mujeres también podrán tener información y llevar un control del ciclo menstrual desde la Mi Band 5 o la app del móvil. En la Mi Band 4 nos alegramos mucho cuando anunciaron que habría una versión con NFC, es decir, que podríamos hacer pagos móviles directamente desde nuestra pulsera configurando nuestra tarjeta bancaria en ella. Esto nos permite dejar la cartera en casa y pagar con la Mi Band como lo hacemos actualmente con el móvil o con nuestro smartwatch. La mala noticia es que esta función NFC no salió de China y en esta versión internacional, que la que llegó España no lo tenía. En la Xiaomi Mi Band 5 vuelven a introducir el NFC para pagar con Mi Band, pero una vez más, de momento es solo para el modelo que se vende en China. Desde Xiaomi España todavía no pueden confirmar si la pulsera que tendremos aquí incluirá el NFC, aunque nosotros confiamos en que la versión internacional sí tendrá ya NFC, ya que nos resulta algo muy esencial de hoy en día. La autonomía de la Mi Band 5 continúa en la línea de lo conocido, es decir, muy buena batería de la que podemos olvidarnos durante semanas según el uso. Mi Band 5 tiene una batería de unos 20 días por carga en caso del modelo sin NFC, y el que incluye esta función de autonomía es de unas dos semanas. Por supuesto, la cifra puede variar hacia arriba o hacia abajo, según la cantidad de notificaciones, el brillo, las sesiones de ejercicios y el entrenamiento. Siguen añadiendo nuevos modos de deporte a los que ya existían en la Xiaomi Mi Band 5. Tenemos hasta 11 perfiles de entrenamiento y el sensor óptico de pulso es completamente nuevo para mejorar las lecturas de la frecuencia cardíaca. Entre los modos de ejercicio tenemos correr en cinta, ejercicio general y libre, correr en el exterior, ciclismo, caminar, nadar en piscina, yoga, entrenamiento en máquina de remo, entrenamiento en máquinas de pesas, bicicleta elíptica, saltar a comba y ciclismo en bicicleta estática. Recuerda que cualquier entrenamiento y todos los datos de actividad diaria se sincronizan automáticamente con el móvil, tanto iOS como Android, y podremos verlos recopilados en la aplicación MyFeed. Todavía no tenemos el precio oficial en España. Bueno, eso no lo teníamos hace poco, pero resulta que ya ha salido en Gearbest como os hemos dicho, y allí está saliendo por un precio inferior a los 40€, unos 39€. Ya puedes comprar esta versión global en Gearbest. ¿Buscas una pulsera de actividad para el día a día y tienes un presupuesto ajustado? A por ella. Ya que en nuestra opinión la Xiaomi Mi Band 5 sigue siendo la mejor opción, porque para pedir pasos, sueño y tener notificaciones sencillas durante la jornada no se necesita nada más. ¿Que puedes gastar más el doble en otros modelos con un diseño más cuidado? Pues también la compraríamos la Mi Band, ¿para qué te vas a gastar más con algo que te da todo? Pese a que ha habido mejoras, la Mi Band se mantiene fiel al diseño casi icónico que tan fácil identifica, pero espero que también dentro de un año estos de Xiaomi se animen a dar un vuelco al diseño y presente algo más refinado que ya le hace falta. En cuanto a las mejoras respecto a sus hermanas pequeñas son más que notables, por lo que creemos que merecen mucho la pena y más para un precio tan ajustado. Así que esperamos que este vídeo os haya sido de mucha utilidad. Revisad el enlace de Gearbest que tenemos en la descripción y el primer comentario, pero sobre todo dadnos un buen like y suscribiros para muchos más vídeos interesantes de JTC. Adiós.